Y el corte dice, es pa' everybody Hoy no hay faltado, te dejan pensar lo que la vida vale Si eso te cayó la vuelta, pon tracción pa' abajo, ponle a ti Cuando a la noche su madre se acuerda, más rápido el sol sale Aquí no se vale Es la historia de un niño, un mercenario Su madre y su padre no tenían salario No era de gente humilde y mucho sicario Viendo el pobre piso que aún con los niños lloran El tiempo pasa, el calor crece y crece Llegó a matarte, su madre fallece Algo al hombre día de un mundo no fue muy valiente Y viendo su madre ya que se ha sido impotente Con mi madre lloraré Mi padre está a siete pies Y mi hijo con otro se fue Su primer paso fue lo que se mueve Es el único paso fue mandor a tu mueble El tercero fue una balanza Y el chazo pa' negocio y su cielo pa' la confianza La vida vale No trece, me llorará No te dejan pensar lo que la vida vale Si se te cayó la vuelta con traición pa' abajo, ponle a ti Cuando a la noche su madre se acuerda, me lloro Que con la venta avanza Hay tanto dinero que cuando se alcanza Este Dios que es el instinto cuando se alcanza Que me sufre me sirve y salió con confianza Y tú lo que admití, no me cansa Pero sólo me sufrí su estado de esperanza Siempre si no, siempre si no La realidad espiritual es que se va a impuesto Por tanto el Señor de Dios Que juegas pendiente dejó Que yo soy el nuevo rey Y en la calle no se vio la ley Por eso del fecho te voy a decir Estar el privado Manila y manila no te dejan pensar Lo que la vida vale Si se te cayó la vuelta Por traición, trabajo puede tarde Cuanto la noche suena en ti Cuanto tiempo se sale Aquí no se vale Y que no me salió de de lo más profundo Llamado para mí Y que le va a un poquito Después de lo que es esto Por lo que me recuerdo Pero por eso necesito Paso en este grupo Ay, esto me está bueno Manila, venga, venga Coño, el rato que le caro Venga, salió el primer rato La calle diga Chi, chi, chi Ustedes dicen Chi, chi, chi Chi, chi, chi Chi, chi Chi, chi Chi, chi Chi, chi Chi, 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 chi, chi Se acaba con un chan y el traigo a Compruntando un salto En una piquilla Viajale para si cuanta gente de zona Y dice chi 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 Está pegando Que está por la iguja Buena noche nos robamos Para la chita y el chón Para la derecha Está pegando Que está por la iguja Buena noche nos robamos Para la chita y el chón La baila directa Y dice chi 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 Para el hendio Y un gara sana pregunta Hay alguien que improvise Aquí en el hendio Y un gara sana